Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenido a esta sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Siendo las 12 horas con 24 minutos del día 19 de noviembre del 2024, damos por iniciado los trabajos de esta comisión. Solicito a la secretaria, la regidora Claudia Guadalupe Franco González, nos dé la toma de lista de asistencia, por favor. Con su permiso, regidora. Ciudadana, Juana Guadalupe Reynoso Mata. Presente. Ciudadana, Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadana, Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Ciudadana, Patricia Villalobos Navarro. Presente. Ciudadana, Mónica Alejandra Agredano Gutiérrez. Presente. Ciudadano, Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano, Jairo Elías González González. Justifico. Ciudadana, Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Le informo, regidora, habiendo presentes siete de ocho integrantes de la comisión, existe curum. Muchas gracias, secretaria. Existiendo curum, se declara abierta esta sesión y valio de los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo cual le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, regidora. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, punto informativo anexo referente a las propuestas realizadas a la dirección de igualdad sustantiva por parte de la regidora, la ciudadana, Juana Guadalupe Reynoso Mata, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Punto número cuatro, propuesta presentada por la regidora, la ciudadana, Juana Guadalupe Reynoso Mata. Unico se autorice iluminar los edificios públicos de color naranja en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, además del día 25 de cada mes durante la administración 2024-2027, es una propuesta de actividades que conforman la campaña internacional de la ONU 25N más 16 días de activismo. Punto número cinco, puntos varios. Punto número seis, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levantar su mano si están de acuerdo con el contenido del orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretaria. Punto número tres, punto informativo, anexo referente a las propuestas realizadas a la dirección de igualdad sustantiva por parte de la regidora, la ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Asuntos de la Niñez. Muchas gracias. Antes que nada, le doy la bienvenida a la directora de igualdad sustantiva, la licenciada Lucelena Ponce Castañeda, que hoy nos acompaña. Muchas gracias por asistir el día de hoy. Y bueno, el principal punto, el punto número uno, tiene que ver con informarles acerca de una propuesta que realicé y bueno, se la hice llegar también a la directora de igualdad sustantiva. Voy a dar lectura. Bueno, en todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día de la Redicación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Es una fecha que oficialmente se decretó en 1999, sin embargo, fue en 1981 que en Latinoamérica se empezó a conmemorar en honor a tres hermanas dominicanas que fueron brutalmente asesinadas. Su único crimen fue, ahora sí que luchar por sus derechos, en contra del dictador Rafael Leonidas Trujillo. Ellas fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 y de ahí se hace referencia a este importante día. Es un día que también se considera el Día Naranja y tiene que ver con movilizar la opinión pública, así como que los municipios o los gobiernos municipales emprendan acciones que tengan que ver en erradicar la violencia en contra de las mujeres y las niñas, ya que es algo que se suscita a nivel mundial y es muy continuo. Según la página del Gobierno de México, el color naranja representa el símbolo de un futuro más brillante, libre de violencia contra mujeres y niñas, y es un elemento unificador de todas sus actividades mundiales. En el 2008 aproximadamente, y de acuerdo a lo que se acordó con el Secretario de Acuerdos de la ONU, se pronunció una campaña muy importante que es la campaña Únete. Esta campaña, que actualmente se conoce como 25N más 16 días de activismo, tiene que ver con hacer actividades desde el día 25 de noviembre y hasta el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, el día 1 de noviembre, Erradicación de la Violencia en contra de las Mujeres, y el día 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos. Es un llamado a actuar, ya que la violencia en contra de las mujeres y las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en el mundo. En el marco del Día Internacional de la Demisión de la Violencia en contra de las Mujeres, 25N, así como a los 16 días de activismo posteriores, se hace primordial generar espacios de reflexión que permitan expresarnos en estos espacios de suma de esfuerzos por el trabajo siempre corresponsable en la construcción de nuevos paradigmas que permitan alcanzar la erradicación de la violencia de género. Hablar de violencia es crudo. Se nos ha enseñado a callar. Suelen apagar nuestras voces e invisibilizarlas, porque nos compromete. Nos compromete y nos deja descubierto que somos un sistema que ha vulnerado a las personas. Es urgente escucharnos, escuchar las voces de las niñas y de las mujeres que diferencian del sistema opositor. Es por esto que para mí es muy importante y fue muy importante planear, aunque no es un hecho que se vaya a hacer, porque fue una propuesta de parte de la Comisión de Derechos Humanos, 16 días de activismo en el municipio de Tepatitlán. En el marco del Día Internacional de la Demisión de Violencia contra las Mujeres, me complace compartir con ustedes mi propuesta de actividades que conforma la campaña global de la ONU 25N más 16 días de activismo. Esta campaña busca como objetivo movilizar a la sociedad para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas, a la vez que promueve la transversalización de la perspectiva de género en las políticas y prácticas del gobierno municipal bajo un enfoque interseccional de igualdad sustantiva. La propuesta a continuación es sólo una base para su consideración, quedando a su disposición para realizar ajustes y definir en conjunto las actividades que mejor se alinen con los objetivos y estrategias de cada dependencia, así como las posibles logísticas de ser posible. La propuesta se llama No hay excusa, únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Día uno, lo que propongo es que se ilumine de color naranja los edificios públicos permanentes durante los 16 días de activismo de esta campaña. Además, que se entregue un listón naranja como símbolo de compromiso, una fotografía de la actividad para difusión en redes sociales, como la publicación de una imagen en redes sociales alusiva al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Además, propongo una campaña permanente en redes sociales durante estos 16 días del tema de reforma del acoso sexual callejero. En el día 2, 26 de noviembre, propongo en conjunto con la dependencia de educación visitar una escuela primaria para sensibilizar a niñas, niños, madres y padres sobre conmemoración del día 25N. Propongo también en el día 3 visita a una delegación para llevar el mensaje sobre erradicación de violencia en contra de las mujeres en conmemoración de este día. La participación de stands informativos sobre los servicios ofrecidos por las dependencias de igualdad sustantiva, tanto como asesoría jurídica, asesoría psicológica orientada a la violencia y el interés superior de la niñez, la dependencia de la comisaría municipal, si en su caso se logra, también participarían. El día 4, 28 de noviembre, la conferencia a las y los servidores públicos, que se titula Violencia Política por Razón de Género. El día 5, visitar una delegación. De igual forma, pretendo que esta actividad se haga de igual manera en diferentes delegaciones, que es simplemente llevar el mensaje en conmemoración este día y hacer de conocimiento los stands informativos de lo que hace la dependencia de igualdad sustantiva. Esto derivado de una entrevista que tuve con la directora, en la cual no se hace tan visible todo lo que se hace en la dependencia. Entonces, también salir un poco a las delegaciones, y descentralizar toda esta información para que las delegaciones tengan información de a dónde pueden acudir. El día 6, se pretende el juego Stop Feminista, actividades lúdicas para las infancias y adolescencias para capacitar y sensibilizar sobre la violencia de género. La autora, Rebeca Franco, es una académica de Cualtos. Por aquí tengo la información de este juego. Y la idea también es involucrar a la sociedad civil, activistas y academia. El día 5, 29 de noviembre, visitar otra delegación para llevar el mensaje sobre erradicación de violencia en conmemoración del día 25N, así como la participación de los diferentes stands informativos. El día 30 de noviembre, Juego Stop Feminista, actividades lúdicas para las infancias y adolescencias. Pretendemos salir a algunos parques o algunas comunidades que según sea, nos favorezca también para llevar este juego y llevar la información y sensibilizar. El día 7, la participación en las actividades del centro de la ciudad, organizadas por la dependencia de gestión incluyente en el marco del Día Internacional de la Discapacidad. Ya hay algunas actividades que se van a hacer este día, por el Día Conmemorativo a la Discapacidad, por lo cual la propuesta sería solamente unir esfuerzos, unirnos a esta actividad con los stands informativos. El día 2 de diciembre, en conjunto con la dependencia de educación, aquí sería visitar una escuela secundaria para sensibilizar a niñas, niños, madres y padres sobre la conmemoración del día 25N, así como llevar el juego de Stop Feminista y actividades lúdicas para la secundaria, para los niños de esa secundaria o adolescentes. El día 9, visitar una delegación, igual para llevar el mensaje sobre el tema del 25N, así como los están informativos. El día 10, la actividad con motivo del Día Internacional de la Discapacidad. Aquí yo propongo que se haga una conferencia sobre erradicación de la violencia en mujeres y niñas con discapacidad, también para un poquito empalmar todo lo que se va viendo del tema de discapacidad del día 3 de diciembre. El día 11, realizar en conjunto con la sociedad civil, fomento deportivo y la iniciativa privada, una caminata nocturna, 2K, en la cual, después de caminar dos kilómetros, tendremos el conversatorio de mujeres que se titula ¿Cómo se siente caminar de noche en la ciudad? Después, la presentación de la reforma de sanciones al acoso sexual callejero en el municipio de Tepatitlán. El día 12, propongo en conjunto con las dependencias de articultura, realizar el Encuentro de Escritoras, Un Mundo Más Seguro para Todas. El relato de escritos y mesa de diálogo sobre la erradicación de la violencia contra mujeres y niñas desde el arte. El día 13, propongo visitar una delegación, igual que llevar el mensaje sobre el tema 25N y la participación de los stand informativos. El día 14, visitar el tianguis textil. Es ya domingo, por lo cual, también, yo propondría sensibilizar a comerciantes y público general sobre la conmemoración del día 25N. Participar también con los stand informativos. El día 15, capacitar a personas servidoras públicas por parte de la titular de la Dirección de Igualdad Sensativa sobre el sistema integral de cuidados y la perspectiva de género. Y ya como para finalizar el día 16, el cierre de la campaña 25N, 16 días de activismo, con una sesión solemne por el Día Internacional de los Derechos Humanos, así como la lectura activa de la Aclaración Universal de los Derechos Humanos y la conferencia final, Nuestros Derechos, Nuestro Futuro Ya, que es el lema de este año. Como notas adicionales, le puse que las actividades proponen visibilizar la violencia como un fenómeno creciente que afecta a las mujeres y niñas en diversas situaciones y contextos. Las actividades están pensadas para involucrar a diferentes sectores de la sociedad, incluyendo personas servidoras públicas, estudiantes, madres y padres de familia, así como organizaciones civiles, empresas privadas y la ciudadanía en general. En cada actividad se busca un enfoque inclusivo, fomentando la participación de todos los involucrados y buscando generar espacios de reflexión y sensibilización. Las áreas gubernamentales involucradas serían, por su parte, como área rectora responsable, la Dirección de Igualdad Sustantiva y las demás áreas que tendrían a bien hacer algunas actividades si así lo deciden de parte del Gobierno Municipal. Comisaría de Seguridad Pública, especialmente la Unidad Especializada Policial de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, la Dirección de Comunicación Social, la Dirección de Educación, la Dirección de Fomento Deportivo, la Dirección de Arte y Cultura, la Dirección de Desarrollo Humano y Social, delegadas y delegados. ¿Es cuánto? No sé si tengan algún comentario respecto a esto. Es un punto meramente informativo para que ustedes, compañeras y compañeros, estén enterados de esta propuesta que realicé. ¿Es informativo o es para que lo aprobemos? El punto en el orden del día, ahí lo menciona, es informativo, es para que ustedes estén enterados. La aprobación no puede caer aquí con nosotros, debido a que tuve acercamiento con la Dirección de Igualdad Sustantiva y ella está en espera de lo que el presidente posteriormente le diga y también qué actividades había planeadas. Eso siempre ha sido respetuoso de mi parte. Ah, ok. Entonces, esta propuesta, como bien dice, no se somete a votación. Tengo una duda para la directora. ¿Esta propuesta se platicó con la directora? ¿Me puede contestar la directora? Sí, claro. Si gusta pasar, tomar el uso de la voz. Si están de acuerdo en que tome el uso de la voz. Buenos días a todos. Buenos días. Adelante, bienvenida. Como lo comenta la regidora Lupita, la propuesta es por parte de ella. La directora de Igualdad Sustantiva fue quien se acercó a la Oficina de Igualdad Sustantiva para ver si nosotros ya teníamos algunas actividades por realizar en el marco del 25N. A lo que yo siempre le he comentado que estoy, si bien la dirección toma sus propias decisiones en cuanto a realizar este tipo de actividades, el presidente Miguel Ángel me había comentado en su momento que me iba a solicitar acudir a su oficina para ver qué actividades hacíamos en este evento, cosa que aún no ha sucedido, por lo que yo tenía algunas ideas, pero aún no en concreto para realizar en estas fechas. Como bien dice ella, es una mera propuesta. Los 16 días de activismo son sugeridos por la ONU, no es tal cual que se tengan que realizar, incluso puede ser solamente el día 25 la única actividad que se haga, no es necesario los 16 días. No está reglamentado. No, es como una sugerencia que inicie igual, o sea, bien también sugieren que pueda ser del día 25 y concluir el día 10, pero hay quienes inician 4 o 5 días antes, nada más con 5 días de activismo, 2 días y concluyen el día 25, o inician el 25, puede ser único día, o 2, 3 días después. O sea, no hay como que tiene que ser exactamente 16 días, no, es una propuesta de la ONU para realizar el activismo y hacer conciencia, pero tal cual los 16 días no es obligatorio. Y por parte también de la Secretaría, pues a nosotros no nos han marcado tampoco alguna actividad en concreto para hacer, nos lo dejaron a carta abierta, lo que el ayuntamiento tome a bien considerar para hacer en estos días. Entonces, es una propuesta nada más por parte de la regidora que si bien la dirección puede adherirse a los 16 días, puede hacer cambios, puede ser que solamente sea un día, pues ya sería cuestión de verlo una vez platicado con el presidente y en la dirección, junto con el personal que la integra, qué actividades son viables y se pueden llevar a cabo, y qué días, además. Así es. Muchas gracias, directora. Gracias. Así es, es una sugerencia por parte de la ONU, sin embargo, yo creo que 16 días son un poquito, ¿verdad?, para visibilizar este tema tan importante. Y a nivel estatal, a nivel nacional, internacional, pues hay gente, hay instituciones y personas que sí hacen los 16 días porque pues en realidad es poquito. Gracias, regidora. Pues principalmente yo quiero felicitarte por tomar ahora sí que las riendas de este día tan importante, de esta fecha tan conmemorativa. Ahora sí que hemos escuchado yo creo que muy a menudo o últimamente la frase de lo que no se nombra no existe y pues en esta ocasión esta frase pues no encaja porque desafortunadamente las cifras y estadísticas nos demuestran lo alarmante que es la violencia contra nosotras las mujeres y por lo cual se nos ha abudido ya más bien la frase de que calladitas nos vemos más bonitas y pues bueno, en este caso la propuesta es indispensable para concientizar que el objetivo es claro y lo único que se pretende es concientizar y participar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Entonces pues principalmente darte las gracias por tomarte ahora sí que el tiempo, la dedicación de crear un plan, un programa, unas propuestas que si bien no van a ser sometidas a votación son muy importantes y que las ponemos o las pones a consideración tanto de nosotras en la comisión como de la directora Luz Helena que se encuentra aquí, que pues si se toman en cuenta son buenas y se pueden ejecutar ya en su debido momento y pues bueno, que cuentan con mi apoyo para realizarlo y pues que como representantes de la ciudadanía pues nos debemos a la gente, pero en este caso pues estamos integradas en la comisión la mayoría mujeres que nosotros tengamos ahora sí que nuestras manos en nuestra decisión, la oportunidad de realmente fomentar esta concientización y pues de nuestra mano va toda la participación y las decisiones que conllevan para realizar este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias a ti. Adelante, regidora. Sí, buenos días a todos. Lupita, yo creo que no, como lo dice aquí la licenciada Marilena que está, Luz Helena, perdón, la ONU lo propuso creo que ya estamos muy a quemar ropa o sea, porque es un proyecto, hablamos de 15 días que a lo mejor tiene que pasar por manos de nuestro presidente él determinará, porque sí hay demasiados eventos creo que hacerlos también así, no creo que sea algo tan bueno a lo mejor el día 25 para que se ilumine estoy porque la ONU así lo marca, los estatutos y también creo que sería bueno informarlo unos dos o tres días antes sí está muy bien, porque la verdad esto no necesita ser nada más 15 días es toda la vida, porque la violencia existe se necesita que hagamos conciencia y que podamos todo el mundo participar y defender nuestros valores pero yo creo que sí, esto se me hace muy a quemar ropa creo que sí hay que pensarlo y está bien tu propuesta pero a lo mejor planearla ya con más tiempo sí, yo me acerqué hace un tiempo ya y considero que sí, el tiempo está encima sin embargo, pues también se puede dejar como base para futuras, si así lo ven a bien adelante doctor yo aquí sí difiero de que estén a quemar ropa de que no haga falta tiempo acaban de entrar, primero felicitarte de verdad ni yo lo conocía y quiero ser muy honesto con ustedes tener este proyecto tan armado sé porque tienes primero la capacidad segundo, porque tienes mucha gente en el medio que te puede ayudar entre universitarios, jóvenes, entre nosotros que somos un equipo para poderlo sacar y efectivamente, si se nos hace quemar ropa hacerlo a 15 días en cuanto utilizan el abuso para una mujer puede ser un día, Pati un minuto, 10 segundos o sea, aquí yo creo que sí nos podemos unir a lo mejor sí entre todos utilizar 5 días que sean bien efectivos que todos estemos unidos y siempre estar con el trabajo para poder ayudar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en ocasiones cuando vemos que en este municipio se hacen las marchas y hay destrucciones en el centro a una mujer le destruyes la vida desde las entrañas cuando le pasa un problema porque la verdad sí es triste y preocupante yo creo que es un tema que nos debemos de sumar todos definitivamente estar trabajando de la mano en favor porque y lo puedo decir que en esta sala hay mujeres violentadas que muchas veces no nos animamos a hablar no se animan a decir las cosas como está pasando su entorno la realidad o si no ustedes una hermana sus mamás todo lo que se ha vivido en esta vida que hoy hay un gran avance yo de verdad felicidades no sabía todo el proyecto que traías tan armado el que te estés involucrando el que de verdad estés dejando una huella como regidor en esta comisión merece toda mi admiración y respeto muchas gracias de hecho en la dirección atendemos a personas víctimas de violencia en general aunque nos enfocamos más a las mujeres en virtud de que antes era el instituto de la mujer ahora con la igualdad sustantiva atendemos a cualquier persona y si es verdad que Tepa es uno de los municipios como tiene mayor población también pues no dejamos de lado que también hay mayor cifra de violencia y en la oficina en la dirección no solamente nos dedicamos a atender a víctimas de violencia quienes ya la están sufriendo sino de forma activa erradicar esa violencia siendo conciencia y no solo 16 días los 16 días es para darle más visibilidad porque son continuos más la labor de la dirección es constante y es permanente ¿por qué? porque vamos a las escuelas a las empresas a las delegaciones damos pláticas jurídicas psicológicas entonces es un trabajo constante de la dirección que hacemos siempre no para atender lo que ya hay sino para tratar de erradicarlo no enfocarnos solamente en dar atención a lo que ya tenemos sino tratar de erradicar esa violencia existente en el municipio que si bien muchas veces no llegamos a todos los rincones pues el esfuerzo siempre ha estado ahí entonces sí es importante mencionar que la dirección durante todo el tiempo estamos trabajando en hacer esa labor de erradicación de la violencia de concientizar a la población pero también de hacerles saber que si ya son víctimas de violencia también hay una dirección y hay un personal altamente calificado que va a estar ahí para atenderles cuando lo necesiten entonces esa es nuestra función visibilizar que hay violencia en nuestro municipio pero también atenderla y tratar de erradicarla que yo creo que es lo fundamental evitar que exista entonces pues de nuestra parte tomamos en consideración el proyecto de la regidora Lupita vemos a bien vemos a bien su proyecto pero también vamos a tomar en cuenta qué actividades sí podemos realizar cuáles son aquellas que creemos que van a tener más impacto aquellas que sí creemos que van a estar bien organizadas y que van a tener buena presencia entonces yo me siento con todo el personal de la dirección platicamos los 16 días de la propuesta vemos que sí es viable y lo podemos externar a toda la comisión para que nos unamos en hacer un buen un buen trabajo en estos 16 días de activismo te agradezco Luz Helena te agradezco porque sí es importante también como ahí lo plasmé la logística los tiempos y pues se transversaliza implica más áreas ¿verdad? pues también hay que ver cómo están las áreas que tengan en la agenda estas actividades que sea posible por eso es que la situación del presupuesto es muy importante también y ya se viene ya se viene el tema de los presupuestos y ojalá hace una base para poder ponerlo en la mesa de los presupuestos para el año que entra poder a lo mejor no sólo esta propuesta sino mejorarla gracias adelante regidora sí este pues más que nada sí felicitar la buena iniciativa regidora y felicitar a la directora porque en efecto no son nada más 16 días no es nada más iluminar 16 días y hacer activismo 16 días yo creo que aquí todas en algún momento de nuestra vida hemos sido violentadas todas y todos entonces es un tema muy sensible el cual a mí nada más si hay un punto hablando justamente de los derechos humanos y de toda la parte bonita a mí me hubiera gustado que esta propuesta regidora la hubiera platicado con la directora con anterioridad porque si bien dicen que las buenas intenciones pues de buenas intenciones está empedrado el camino hacia el infierno muchas de las veces tenemos buenas intenciones y eres muy activa y está padrísimo de verdad todo sin embargo si uno no tomamos en cuenta nuestros directores jefes y coordinadores que son los ejecutivos pues no es como que podamos realmente tener esa sinergia de la que tanto habla la regida en este caso ustedes dos como regidoras dos sé muy bien porque ya he estado yo en en anteriores administraciones que también si bien es transversal hay muchas o no muchas pero algunas direcciones como es la comisión de la regidora pati que ya tienen ellos cierta agenda entonces nosotros no podemos traslapolar su agenda decir hay el 28 espérame es que yo como como dependencia dos yo ya tengo ese 28 entonces pues nada más y tomar en cuenta en este caso a la directora que creo que que pues hablando de los derechos humanos tendríamos que haber pues que haber hablado con ella antes aquí se va a tomar el uso de la voz todavía no termina adelante adelante es cuanto y ya terminamos si, si claro eso y por otra parte pues la la propuesta o el bueno ya lo vemos en el siguiente punto es cuanto bueno yo si me gustaría tomar el uso de la voz dado que si fui a visitar la dependencia este el día 12 y con la inclusive en uno de los puntos en el 25 el día 15 viene una propuesta que salió inclusive de escuchar a la a la directora el tema de los están informativos también salió en base a escuchar a la directora la importancia de que visibilicen todo esto que ya nos explicó pero hacia la ciudadanía además también visité la dirección de desarrollo humano y social el día 15 si te fijas capacitación a personas servidoras públicas por parte de la titular de igualdad sustantiva porque ella me comentaba que trae una recomendación de parte de gobierno estatal con el tema de cuidados yo le decía que es importante que lo bajáramos a las y los servidores públicos también visité la dirección de desarrollo humano y social en la cual estuvo gestión incluyente y derechos humanos y ahí mismo se me platicó de que había un evento el día primero es por eso que el día primero yo puse que nos sumáramos a la actividad si estuve visitando las direcciones he sido muy respetuosa con los procesos inclusive he sido muy respetuosa en que acepten o no la propuesta he sido muy respetuosa en que la licenciada Luz Helena tenga esta encomienda con el presidente porque además pues es mi labor también como tengo la facultad de hacerlo como regidora y si he sido muy respetuosa en estos procesos si me gustaría decirlo después de esa visita yo armé pulí con asociaciones civiles la propuesta y la hice llegar mediante oficio a la directora siempre estuve en comunicación con ella viendo la posibilidad de que si lo haya visto con el presidente municipal siempre respetuosa de lo que él indique y además y posteriormente también la pulí y se la volví a hacer llegar ¿verdad? entonces si he sido muy respetuosa en esos procesos regidora Caro adelante regidora Pati si Lupita si me comentó que habías asistido ahí y nada más para verle qué eventos íbamos a tener y eso nada más pero nunca se me notificó al 100 no me notificaron efectivamente que tú lo ibas a agregar a esto ni nada porque eso ya está previsto incluso ya está armado tenemos una una camisa el día primero y también el día 3 se darán un reconocimiento si 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 me lo si me lo platicaron perdón si perdón pero no 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 comunicaste nada ni a mí también bueno mejor no sé si estamos no estamos en el mismo canal o que hay que pasar yo aquí perdón si quiero ser muy claro claro primero que no 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 lo hizo sin que aquí está la directora lo platicó con ella le dio la información yo creo que sus buenas intenciones fueron las correctas a lo mejor o quizás si debe de haber platicado con pati para el tema de desarrollo humano estoy completamente de acuerdo pero si platicó con la directora lo que ahorita estamos diciendo incluye ideas de la directora dentro del proyecto por lo que estuvieron comentando es cuanto nada más este tomar el uso de la voz este si bien no tuve a bien si no me ha ido a fomento deportivo a arte y cultura me ha ido a todas esta es una propuesta se busca transversalizar las iniciativas que aquí se proponen tuvimos a bien asistir con 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 lolis porque estábamos ahí a un ladito y fue como sencillo decir a ver qué plan traen porque viene el día de la discapacidad así se lo mencioné a Luz Helena si no pues me haya ido con cada una de las de las presidentas de las comisiones no era el punto el punto era hacer la propuesta que el presidente municipal la apruebe o no y posteriormente bajarla transversalizar a las diferentes áreas porque qué tal que yo la busco y de repente me dicen no es que no es prudente no es de acuerdo al recurso al presupuesto no es posible pues entonces ahí yo ya también voy a resbalar solita entonces aquí la idea era hacerlo con el área rectora que es igualdad sustantiva y de ahí se transversaliza la iniciativa adelante regidora ¿puedo tomar la palabra? sí bueno yo creo que aquí lo importante es ver cómo se da la iniciativa y bajo qué contexto estamos todos o sea en primer momento no fue nos acercamos las dos y proponemos no fue el caso no no fue así el caso es la regidora Lupita se acerca a la dirección ya con una propuesta elaborada y en base a lo que ella propone yo sí comento y digo bueno el estar visitando municipios sí es algo que hacemos y queremos intensificar para dar a conocer la labor de la dirección de igualdad sustantiva eso no es algo nuevo es algo que siempre se ha trabajado en cuanto a un programa de cuidadores una ley que la ley integral de cuidadores para el estado de Jalisco que está para implementarse en los municipios también es un tema que ya está aquí entonces pues fue algo que que bien puede acomodarse en las fechas que no está todavía trabajado no está ni siquiera aprobado el reglamento todavía estamos en espera de la implementación de una serie de cosas pero lo que sí es a lo mejor a lo que yo veo es que lo ideal hubiera sido sentarnos las dos ver qué propuestas tenía ella qué propuestas tenía yo y adecuarlo ver qué días qué actividades no se dio así pero aún así la propuesta tampoco es impositiva es una propuesta la regidora llegó conmigo con un plan ya elaborado de 16 días de activismo que inicia el 25 concluye el 10 donde no sólo incluye la dirección de igualdad sustantiva sino otras direcciones otras dependencias que se pueden involucrar pero pues también volvemos a lo mismo hay otras direcciones que ellos ya tenían sus actividades muy bien elaboradas y programadas entonces ella lo que decía bueno pues igual nos ajustamos los apoyamos pero si es una propuesta que salió de ella así es pero como propuesta para ver si nosotros como dirección pudiéramos acoplarnos a algo de lo que ella propone entonces en concreto no lo hicieron juntas es una propuesta de ella y te fue a decir como es la propuesta si hay manera de adherirse entonces en ese marco pues yo creo que está muy entendido es una propuesta se va a analizar vemos que días que actividades son viables que también este se involucre si es posible el señor presidente más personas del ayuntamiento vemos que actividades de lo que ella propuso este se pueden elaborar y estamos sin embargo si escuché lo que tú me comentaste te comenté que era algo nada más emborrador y que me va a llevar algunas de tus ideas posteriormente yo lo diseñé hice mi oficio y te lo hice llegar tú estás en espera del presidente y he sido muy respetuosa con eso ¿verdad? si estamos en espera que le den el visto bueno esto o sea nada está concretado nada es impositivo y eso sobre todo no es algo impositivo es algo como propuesta después de escucharte a ti y de escuchar también las necesidades que tú tenías ya depende del visto bueno que le dé el presidente y de las decisiones que tome la dirección como tal quién es a quien le corresponde elaborar y llevar el activismo en estos 16 días así es adelante regidora Claudia gracias regidora Lupita pues bueno compañeras yo creo que lejos de señalar el cómo debía ser estamos muy a tiempo se está hablando de que pues está muy a quemarropa de poner pretextos porque yo lo considero así poner pretextos cuando si está un plan están las formas de estar el qué hacer se puede realizar ya si nos vamos a empezar a ver como como pretextos a poner como ahora sí que obstáculos pues no no va a ser viable en esta ocasión esperemos que para el siguiente año sí por el tiempo por la periodidad pero al mismo tiempo pues señalar que lo que está haciendo la regidora Lupita pues es más que nada adelantar el trabajo las ideas los proyectos de lo que debería de ser obviamente nosotras tenemos ahora sí que también la opción somos regidoras tenemos la facultad de proponer cualquier iniciativa de cualquier tema de cualquier asunto no se está brincando a nadie se está haciendo con el debido respeto y que lejos de verlo como una amenaza como saltar comisiones saltar direcciones se está realizando con el objetivo claro de que sea un día simbólico de que sea un día de concientización y pues si estamos hablando que vamos atrasados o que está quemarropa pues yo creo que el ayuntamiento en general con los nombramientos de directores con los nuevos encargados de área pues es lo que va retrasado más no las intenciones y si bien somos regidoras de oposición está claro que nunca si no lo quieren ustedes pues no va a pasar porque no va a ser mayoría pero también aquí la facultad es de todas y de todos tener a consideración el objetivo principal que es el día 25N y que es la erradicación contra la violencia de las mujeres es cuanto muchas gracias gracias y en seguimiento a lo que menciona la regidora Claudia pues platicarles de que bueno la constitución es muy clara en el artículo 1 el párrafo 3 todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia indivisibilidad y progresividad en consecuencia el estado deberá prevenir investigar sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley estoy aquí como regidora mi facultad es también promover el tema de los derechos humanos es un día muy importante no hay que dejarlo pasar y sobre todo también dentro de mis facultades de acuerdo a la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco pues en mis facultades está número uno presentar iniciativas de ordenamientos municipales es por eso que me tomé esta libertad también de hacerlo soy regidora y tengo esta facultad y además de proponer al ayuntamiento las resoluciones e iniciativas políticas que deberán adoptarse para el mantenimiento de los servicios municipales así como la vigilancia de los que haya sido encomendada y dar mi opinión al presidente municipal acerca de los asuntos que correspondan a mi comisión es por eso que presento esta propuesta como ya lo mencioné una propuesta no imposición adelante gracias bien este regidora Claudia yo creo que no son pretextos simple y sencillamente pues nada es esperar nada más es esperar lo que nos diga la parte ejecutiva y ya también creo que no estamos atrasados ni las direcciones ni la ejecutura no sé si ustedes conozcan o no pero no estamos atrasados y ya sé que hay algunos que ya tienen sus planes y pues ya les tocará a ellos ejecutar así de fácil la propuesta está en la mesa se platica y a quienes les tocan pues ya lo verán es cuanto y sobre todo respetando también el proceso de la directora Lucelena no quiero es que ella esté como en este aprieto ni mucho menos al contrario te pude una disculpa si así lo has sentido yo estoy en espera como ya lo habíamos acordado tú y yo de lo que te indique el señor presidente si solamente es un día si ya tienen algo planeado yo me adhiero esta es una propuesta que si bien si ustedes consideran junto con el señor presidente que no es posible pues que sea una base para futuras este campañas de 25 N más 16 días de activismo tan importante declarada por la ONU adelante regidora gracias regidora y pues nada más reiterar directora Lucelena que lejos de vernos como imponer algunas iniciativas ya sea en su dirección que nos vea como personas que vamos a sumar a lo que usted tenga proyectado claramente que cuente con nosotros con nuestro respaldo y pues únicamente es eso que lo vea como una base y un adelanto de lo que la regidora Lupita hizo gracias mi personalidad es muy inquieta entonces seguramente te voy a estar buscando con más iniciativas y como propuestas claro está yo siempre voy a respetar los procesos que tú tengas porque tú eres quien está ejecutando siempre y tú sabes tu equipo tú sabes tus tiempos y tu recurso eso sí voy a estar al pendiente del recurso que te dejen para este día porque me queda claro que no se venía visibilizando ni haciendo algo grande yo sé que se intensifican las acciones en estos días y es importante por eso se llama 25N más 16 días de activismo porque hay que intensificar hay que visibilizar a todas esas personas que no alcanzamos a llegar a lo mejor durante el año pero estoy para apoyarte y estaré ahí peleando también para que el presupuesto sea justo para este día gracias ¿alguien más? bueno y era solamente informativo pasamos al siguiente punto secretaria por favor punto número cuarto propuesta presentada por la regidora la ciudadana Juana Guadalupe Reynoso Mata único se autorice iluminar los edificios públicos de color naranja en conmemoración del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres desde el día 25 de noviembre hasta el día 10 de diciembre día de los derechos humanos además del día 25 de cada mes durante la administración 2024-2025 es una propuesta de actividades que conforman la campaña internacional de la ONU 25N más 16 días de activismo ¿es cuánto? el 25 de cada mes se conmemora el día naranja un día para actuar generar conciencia y prevenir la violencia el 25 de noviembre además del 25 de cada mes es una campaña que busca movilizar la opinión pública y a los gobiernos para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia hacia las mujeres y las niñas esta campaña tiene además como objetivo visibilizar que existe la violencia contra las mujeres y niñas y nos compromete a actuar a generar conciencia y prevenir la violencia que sufren las mujeres y niñas alrededor del mundo según la página oficial del gobierno de México el color naranja representa el símbolo de un futuro más brillante libre de violencia contra mujeres y niñas y como elemento unificador en todas sus actividades mundiales es por esto que meto este punto a consideración también de ustedes como comisión compañeras y pues ojalá que pudieran tener a bien para pasarlo a la sesión de ayuntamiento muchas gracias adelante Moni una pregunta a la licenciada Luz Helena si se puede este es obligatorio los 16 días usted referente a iluminar no las instancias obligatorio no es sugerencia nada más como propuesta para visibilizar pero obligatorio no ok gracias es igual Moni como perdón como el cáncer de mama como la prevención de cáncer de próstata que la federación el estado marca lineamientos hoy es a través de la ONU pero te marca lineamientos por ejemplo de iluminar de rosa dos semanas o durante todo el mes ya es una determinación también a lo mejor que sean 10 días pero que se vea que el ayuntamiento de Tepatitlán está a favor de la no violencia contra las mujeres gracias muy bien adelante gracias muy bien entonces siendo así siendo meramente una propuesta o por parte de la ONU o por parte de pues podemos no sé modificarlo a que sea ciertos días nada más sí sí para para tomar en cuenta y pues yo creo que que basta con con algunos días no sé lo podemos poner dos días antes un día y un día después y pues nada más se me hace como que demás el 25 de de cada mes yo creo que sí hay que tomar importancia y como bien lo decíamos al final esto es una lucha eterna es una lucha de día con día no nada más de cuatro de cinco de dieciséis días es cuanto gracias adelante regidora gracias regidora licenciada claro nada más ingeniera ingeniera nada más preguntarle el por qué no los dieciséis días o sea preguntar o sea si ya se supone que estamos haciendo reflexión de que debería de ser una campaña permanente porque justamente por eso porque creo que podemos hacer cosas con mayor impacto pues nada más es justamente preguntar el por qué porque si estamos hablando de que debe ser una campaña permanente una campaña constante por qué limitarlo a que solo sea el día veinticinco y o variar los días solo cinco solo dos solo tres o sea solo por mera ocurrencia cuando aquí la propuesta de la licenciada Lupita es pues seguir ahora sí que la campaña internacional de la ONU que así lo establece y que yo creo que no considera perjuicio el que sean los veinticinco días el día veinticinco más dieciséis o sea no veo en qué afecte o qué perjudique o qué suceda o sea al contrario sería una campaña completa que estamos siguiendo de acuerdo a la ONU y que pues sería ahora sí que el día veinticinco más dieciséis de concientización al menos o sea al menos pues es solo una propuesta así como usted lo comenta no creo que haya algo de malo con que yo proponga algo sí regidor es solo una propuesta solamente si la vota en contra pues no pasa nada yo creo que aquí si bien hay que tomar en cuenta también lo que a bien ve el señor presidente y demás también hay que tomar en cuenta la dirección y su personal porque si somos quienes van a ejecutar somos la dirección ejecutante de esta propuesta yo también tengo que tomar en cuenta las actividades propias de la dirección yo tengo usuarias todos los días entonces también tengo que ver con el personal que está dentro de la dirección directora creo que aquí te estás equivocando perdón que te interrumpa este punto es para la iluminación el otro ya pasó y era solo informativo para tomar en cuenta que modificaciones se hacen ah no dicen de la pintura de la iluminación referente a la iluminación sí 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 este punto es solo de la iluminación y la propuesta se menciona así como tal como la campaña de la ONU lo propone la pregunta es únicamente pues si ya van a estar los faros instalados si ya va a estar iluminado o sea era la pregunta de la iluminación no de los días de la iluminación si lo otro usted lo tendría que revisar como se lo mencionaron y ver que se puede y que no aquí estos perdonen si pasaría la sesión de ayuntamiento esta es la intención de estar aquí estudiándolo y analizándolo y es nada más iluminar los 16 días ahora sí como una unión a esta fuerza que está haciendo la ONU y bueno también el día se conmemora cada 25 de cada mes que también lo señalo en el punto pero ahora sí que esta discusión es la mala iluminación yo creo que aquí si somos todos conscientes que se pase el punto si el presidente ya tiene algún otro día para iluminar por algún otro tipo de evento o existe algo que lo quiten o que lo si me doy a entender yo creo que aquí es la accesibilidad de todos para poder llevar a cabo la concientización de la no violencia contra las mujeres gracias yo creo que también eso tenemos que pensarlo porque el día 3 es el día de discapacidad entonces si estamos enfocados en algo se va a perder lo del día 3 pienso yo entonces para mi punto de vista es mejor no tantos días así como lo comenta la regidora Karen nomás ponernos de acuerdo y a lo mejor tu propuesta está bien todos tus argumentos Lupita te felicito pero a lo mejor llevarlo a cabo a lo mejor más tiempo o que lo propongas y la ONU nada más lo propone un día no sé por qué queremos tenerlo 15 no la ONU lo propone 16 es una propuesta sí claro el gobierno municipal lo decide ah ok perdón pero está es lo que pienso porque cada cada día tiene su propio su día de discapacidad no tiene color específico no tiene color específico de hecho la ONU es como muy respetuosa el 25N el 25 el día de erradicación de la violencia y propone cerrar el día 10 de derechos humanos como esta parte de emparejar un poco lo que se está viendo estos 16 días y que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres gracias adelante si quieren lo votamos este se puede votar y se pone a consideración adelante secretaria tienen algún acuerdo que nos quieran platicar o ah no perdón una disculpa es que justamente estábamos pensando ahorita fuera de fuera de micrófono que sería a lo mejor bien ahorita escuchando a Paty que del 25 hacia el primero para dejar como todo lo de diciembre fiestas decembrina lo que comentabas de la discapacidad y todo esto pues estábamos justamente haciendo timbac viendo que era como lo mejor precisamente para para someter la votación justamente nada más para estar como todos en en la misma sintonía bueno yo considero que yo voy a dejar el punto tal como está lo votamos a favor o en contra y se puede hacer la argumentación lo que la mayoría defina que les parece yo también aquí creo que si hay no tenemos por qué encerrarnos si me voy a entender si ya hay otra actividad si hay otro color está bien pongamos lo que sugiere la ONU es mi punto de vista conforme modificaciones que el propio ayuntamiento tenga sus necesidades que así venga el acuerdo aunque entonces algo así desconozco la parte de la discapacidad si se ilumina de algún color no desconozco entonces si sería entonces pues no tenemos problema con lo de los 16 días solo que que cambiaran o sea que sea como en caso de que sea necesario lo que sí lo que sí yo propondría que se quitaran los días 25 de cada mes yo dejaría únicamente los 16 días es mi propuesta eso podría ser una parte yo desconozco eso podría ser una parte y la parte inicial podría quedarse es que se puede aprobar el punto con la modificación puedes aprobar el punto con la modificación de que los días 25 no o sea se aprueban los 16 días a excepción de los 25 de cada mes o sea tú aprueba tu dictamen y no no mencionen lo de los días 25 de cada mes ahorita se aprueban los 16 días los 16 días para conmemorar lo que te marca la ONU para ayudar a las mujeres contra la novia nada más quiero dejar en asentado que el 25 de cada mes si se considera un día el día más importante es el 25 de noviembre pero el 25 de cada mes si se nos invita a movilizar el tema de visibilizar lo naranja porque si es una campaña también a nivel mundial entonces nada más quiero dejarlo en asentado si aquí no se tiene a consideración no hay ningún problema pero si quiero definir que si es algo ya estipulado y que el 25 de cada mes se nos invita a vestirnos de naranja iluminar de naranja hacer algo en favor del día naranja que así se denomina también la campaña gracias 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 de nuevo el 25 de noviembre más porque este de noviembre a consideración si es que se marca la 1 a excepción de los 25 de cada mes pero lo que habían dicho también que de acuerdo a las actividades del gobierno municipal bueno el punto quedaría de la siguiente manera se autoriza iluminar los edificios públicos de color naranja en conmemoración el día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres desde el día 25 de noviembre y hasta el día 10 de diciembre de los derechos humanos a consideración de las actividades que se tenga como gobierno municipal podría haber ahí algunos cambios durante la administración ahí ya no quedaría perdón del año 2024 que es una propuesta de actividades que conforma la campaña internacional de la 1 25 de más 16 de actividad ¿les parece bien así? ahorita lo se somete a votación ¿se somete a votación? Exactamente es algo platicado antes exactamente bueno si están a favor de votar el punto les pido levanten su mano se aprueba por unanimidad siguiente punto secretaria por favor punto número 5 puntos varios no ha habido no hay puntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número 6 claustura siendo las 13 horas con 18 minutos del día 19 de noviembre del 2024 damos por clasurada la segunda sesión de derechos humanos igualdad respeto y asuntos de la niñez gracias 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 gracias